Hola soy Rosy, ahora vamos a hacer una rica y exquisita salsa Robertina y los ingredientes son 8 chiles serranos, 7 tomates, un ajo, un pedazo de cebolla, una cucharada de consomé en polvo, aceite de cocinar, el necesario y nada más. Esta receta me la dio mi prima que vive en Iguala y me dijo que esta salsa es muy clásica de allá pero es muy picosa. Muchas gracias prima, te mando muchos besos y sabes que te quiero mucho. Lo primero que vamos a hacer, le vamos a prender a nuestro sartén, la cebolla la vamos a cortar, igual que los chiles, los tomates, ya que nuestro sartén está bien caliente, le voy a bajar la lumbre porque de veras está bien caliente, le vamos a poner bastante aceite. El chiste de esta receta es que se fría todo muy bien con bastante aceite, pero tiene un sabor delicioso, es muy rica. Para esta receta me hicieron hincapié de que tiene que ser aceite de cocina, no aceite de oliva. Aquí vamos a poner todo porque dice que va, esto se tiene como que dorar, como que azar. Hay que estarlo moviendo para que todo se fría parejo. Ya tenemos apartado postal, Miki lo va a poner aquí. Gracias y besos. Vean, así es como tiene que quedar. Voy a esperar a que enfríe un poquito para poderla moler, pero así es como debe de quedar. Vaciamos todo en la licuadora y dicen que el secreto de esta salsa es el consomé que se le pone. Lo molemos. Esta receta me la pidió Barragan Elías. Así me pasaron la receta mi niño. Es una salsa deliciosa, pero es muy picosa. Te mando muchos besos y muchos saludos. ¿Y qué creen? Está lista para comerse y para enchilarse. Si no te quieres perder ningún vídeo, hay que activar la campanita. Si te gusta esta salsita, da pulgarcito arriba. Ayudas mucho al canal. Si te suscribes y compartes esta receta en todas tus redes sociales, con amigos y familiares. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook. Los links están en la descripción del vídeo. Gracias y besos.